Que tal amigos de Baco Sexto Vlog, aquí les vengo a traer otra rolita que es de un grupo que en lo particular me gusta mucho Bueno me imagino que mucha gente también, es de Intocable, que se llama Fuego Eterno de las Viejitas, quien no las recuerda Ese está en Sol Sostenido o La Bemol Ok, está un poco desafinado Ahí está Entonces empieza con este relo aquí Ok De nuevo Después Ok Entonces empieza aquí Encendiste mi corazón con tus falsos juramentos Tarararán Si Arrere Existe en mi Un juego en el otro Trir, trir, trir Solo me falta llorar Y aquí cambia, el lugar es que sea de acá, hacia abajo Todo este fuego, con un tiempo comprendí que eres una traicionera Yo vuelvo a confiar en ti, te lo juro que me muera Te, 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 te lo juro Solo la te di, sin ponerte condiciones Y sin pensar en mí, y sin pensar en mí, destrozadas mis ilusiones Solo quiero una razón, dime una respuesta, el por qué me dejas el alma ardiendo Y tú sabiendo que por ti yo muero Me creí de tus mentiras, de tus falsedades, que si lo supieras Que he hecho fatales, las cosas que me haces Y la música Y aquí va a lo bueno ¿Si? ¿Si? Ok, hasta aquí en tono bero sostenido De nuevo Y a todos los demás es igual Creo que no, no cambia en ningún lugar, es lo mismo Y al final es como al inicio Ok, espero que les haya servido amigos Ya saben, cualquier duda, comentario, pueden hacérmelo sin problema Les pido que se suscriban, comenten, compartan y todo Y aquí seguimos, echando lata Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.